Lulitos, en el video de hoy Pero la ruleta va a decidir que mascota saco en cada momento Y creo que va a ser muy guay Rubia, con cosas Eh señora, perdón, perdón, la he chafado Yo juego chiqui, pero ¿segura que tienes cosas? No me gusta humillar a los pobres Dejo un buen de metal No te creo ¿Por qué? Hola chicos Cuba, yo soy Luli Y aquí estamos en Adom Me Otro día más ¡Oli, oli! ¡Gravísimo! Y en el día de hoy os traigo un video muy divertido Porque vamos a jugar una batalla de mascotas Y estaréis diciendo ¿Otra batalla de mascotas? ¡Holi, qué aburrido! ¿Tendrá temática, no? Pues efectivamente tengo temática Porque he estado leyendo vuestros comentarios Más suculentos en las batallas de mascotas Y obviamente siempre me dejáis ideas buenísimas Y es que en el día de hoy Voy a hacer una batalla de mascotas Usando la ruleta misteriosa La ruleta misteriosa va a decidir ¿Qué mascota saco? Os explico, ¿vale? He preparado una ruleta Con mascotas Eh, a ver, sí que es verdad Que en comunes Que empiezo O sea, he puesto comunes Eh, casi todas las tengo en Meganeon Entonces ha sido un poco complicado Poner mascotas que no tengan Meganeon Pero en las siguientes ruletas Vale he puesto común Raro y legendario Porque intuyo que la persona con la que juegue También va a sacar poco comunes Ultra raros Entonces he decidido Hacerme ruleta de esas tres categorías Empezando yo Así yo empiezo con común La otra persona me saca común O poco común Yo saco raro La otra persona me saca raro Me saco ultra raro Yo saco legendario, ¿vale? Pero básicamente La gracia es que en esta ruleta Aparecen tanto cosas buenas Como cosas un poco mediocres, ¿vale? Entonces creo que va a estar interesante Pero la ruleta va a decidir Qué mascota saco en cada momento Y creo que va a ser muy guay Así que quedaos Y os voy a decir rápidamente Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Y ya os digo como no Que podéis seguir usando el Starcode Staroling Vuestra compra de Robux Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Y que como no Podéis comprar mi libro Junto con Derran Luli y Derran Que en busca del gato mágico Y dejar muchos, muchos, muchos likes Ahora mismo ¿Los habéis dejado ya? Sí, ¿no? Pues si ya habéis dejado vuestro like Podemos empezar Para este reto, ¿vale? Que me lo dejasteis en comentarios No recuerdo el nombre de la persona Pero no es algo que se me haya ocurrido a mí Es algo que vosotros mismos dijisteis Oye, Luli Hace este vídeo Hace este vídeo Porque tienes que hacerlo Porque sería muy interesante Pues eso Voy a hacerme Voy a hacerme no Voy a usar la Luli pobre ¿Vale? Porque creo que va a ser gracioso ¿Vale? No tengo de pobre Aquí pobre bebé Creo que va a ser gracioso ¿Vale? Ir de pobre Y jugar a este reto Porque como tanto Pueden salirme cosas buenas Como pueden salirme cosas malas Es un poquito el destino El que va a decidir Qué es lo que vamos a sacar En cada momento Y para ello Obviamente tenemos que encontrar A alguien que quiera jugar Porque como nadie quiera jugar Yo voy a hacer la lloración Yo voy a llorar Así que me voy al centro Porque no quiero perder Cho El tiempo Como me gusta a mí hacer rimas, ¿eh? Es un don Es algo que va a enví Vale, pues ¿Quién quiere hacer Una batalla de mascotas Contra mí? ¿Vale? En ningún momento Esto es importante Yo simplemente llevo Esta apariencia de pobre ¿Vale? Que yo lleve apariencia de pobre No significa que sea pobre ¿Vale? Lo que pasa es que Como siempre digo Las apariencias engañan Y la gente quiere jugar Porque me ve esta ropa Así que voy a poner el mensaje Si quiere hacer una batalla de mascotas Contra mí Lo copio Y por si acaso Lo tengo que pegar En algún otro momento Moonpet Fortrade Man Nur Persona Rubia Con cosas Eh, señora Perdón Perdón Le he chafado Vale Dreampet Jolín, tienes un montón de dreampet Señora No se puede tener tantas dreampetes en la vida Ali Collector Súper rica Uh, con novio Así que no te ilusiones Señorita Por favor Pero esto que es Yo juego chiqui Pero segura que tienes cosas No me gusta humillar a los pobres Tengo muchas cosas Muchas ganas de ganarte señora Porque eres un poquito flipadita ¿No? Y esta señora La he pisado y se ha quedado en el suelo Señora Levanta Por favor Y juego Dios Me dice chiqui Esta persona Que desagradable ese término De verdad No me gusta Además Tengo muchas cosas Y puedo ganarte Así que no te flipes Que este outfit que llevo Es muy molón Le voy a decir eso En plan de Oye Que no soy ninguna pobre Que simplemente Me gusta vestir así ¿Vale? Entonces juega conmigo Pero no te creas que vas a ganar Porque no te lo voy a poner fácil O a lo mejor sí Depende mucho de la ruleta Pues vale Vamos a jugar Si eres tan valiente Que se ve que no tienes nada Mira De verdad Es solamente un outfit Esta señora me ha dicho Si quiero una pet No Thanks ¿Vale? Y a ti Si quiero jugar Es que claro Ahora he dicho que no Y a lo mejor se ha pensado Que no quiero jugar Pero si quiero jugar Señora Ve conmigo Ve conmigo Vale Pues básicamente Más complicada Diría que de mi existencia ¿No? En batallas de mascotas Porque la ruleta va a decidir De hecho si os gusta esta serie ¿Vale? Es una serie que podemos hacer De normal ¿Vale? A lo mejor no en todas las batallas Pero batallas y batallas ¿No? Podemos hacer esta cosa De jugando con la ruleta Porque sí que es verdad Que así como que la ruleta decide Y las mascotas van cambiando Aunque a veces repita mascotas Pues al final Oh tiene un frailecillo neón Oh my god Vale Bueno Pues supongo Que si eres tan listilla No lista Listilla Sabrás jugar ¿No? Así que tienes que apostarte algo Le voy a decir Como tiene un frailecillo neón A mi me gustaría conseguir uno La verdad Le voy a Voy a apostarme el mío ¿No? Yo me apuesto No, no me puedo apostar Un frailecillo neón Porque si lo pierdo Es que es la ruleta A lo mejor lo pierdo Vale Yo me apuesto Me voy a apostar Un ciervo Me apuesto Un gamo Que son Muy bonitos Y además Son del mismo color Que mi ropa ¿Qué te apuestas tú señora? ¿Eh? Ali ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Tienes un ciervo? ¿Tienes un gamo? ¿O solamente tienes frailecillos? Listillano Soy muy inteligente La primera de mi clase Voy a un privado Así que no me hables así flipada Y si me apuesto otro gamo Perdón eh Perdón señorita La primera de su clase Está seguro Es de las que llora Porque saca un 8 Uff Pereza de gente O las que te pregunta Que nota has sacado Sabiendo que ha sacado buena nota Para que tú le digas tu nota Y luego restregarte Que ha sacado más nota que tú De esta gente De este tipo de gente Bueno Pues empiezo yo Sacando lo peor que tenga ¿Vale? Le voy a decir Como tengo tantas pets Voy a tardar un poco Así que paciencia ¿Vale? Eso es eso Siéntate Siéntate Señora Porque ahora tengo que abrir el google Y a lo mejor el vídeo no termina Ni mañana Vale pues tenemos la ruleta preparada He preparado Un perro Gato Bandicoot Gallina Wolperinger Rana Toro Tengo meganeones de absolutamente todas Menos del bandicoot ¿Vale? Entonces Vamos a lanzar la ruleta La ruleta No sé que he dicho Vamos a ver que me toca Por favor que me toque algo chulo Una gallina En vez de un perro ¿No? Y un gato Que como que se repite ¡Gallina! ¡Gallina! Vale Una gallina Empezamos con una gallina Que es común Y además la tengo en meganeón Con lo cual Está bastante ¿No? ¿Dónde está? Se llama pollo Bueno se llama pollo Pero es una gallina ¿Vale? Así que se entiende Bueno Vaya Tu gallina es neón Voy a llorar Vaya Serás la primera Serás la primera en tu clase Pero en esta batalla Estás más bien De segunda Me ha dolido hasta a mí Sinceramente Creo que me he pasado Sinceramente Creo que me he pasado un poquito Creo que me he pasado un poquito ¿Cómo te pasas? La gente de Adomi es lo peor En fin Ahora sacaré mi mascota Flipada Uy que miedo Que me das Yo estoy Estoy temblando Bueno en verdad Si estoy temblando Porque luego me toca ruleta Y a lo mejor me toca algo terrible Vamos a ver que mascota me saca Chon 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 No creo que me saque algo increíble Sinceramente Aunque tiene el pollo neón Y ya me diréis vosotros Quien se hace el pollo neón y meganeón Pues gente como yo La verdad Gente friki Que le gusta tener todas las mascotas Roca meganeón Oh my gosh Vale yo también la tengo Tengo dos De hecho Tengo dos rocas meganeones Una la tengo que tradear A ver si la consigo tradear algún día Bueno Estoy segura De que no te lo esperabas O sea Desde luego estoy Muy segura Estoy segura De que ahora mismo Está un poquito En shock Y es normal Es normal Porque claro Me ves estas pintas Y dices Buah es una pobre Pero resulta que no soy pobre Y lo he avisado señora ¿Cómo me la voy a esperar? Mira tu ropa Eres una rarita de esas Que estaban con ropa de pobre A mí no me estafes eh Que eso es lo que hacen los pobretones Disculpa Yo no estafo a nadie Yo te dije Yo te dije Que no era pobre Te dije que tenía cosas Simplemente te dije Simplemente te dije Que me gustaba Vestir así Así que Así que Si ahora vas perdiendo Te fastidias ¿Vale? Y la próxima Te pones Un puntito en la boca Y no insultas a la gente Por su aspecto ¿Vale? Porque es lo que has hecho Desde el bobeto uro ¿Eh? Intentando humillarme ¿Vale? Intentando humillarme Vamos a decir que humillándome ¿No? Porque no lo has conseguido Porque yo soy fuerte Pero lo has intentado Vale pues ahora Es mi turno Y vas a flipar A lo mejor no va a flipar Porque yo estoy aquí Viniéndome muy arriba Si ponme caras Y en la siguiente Esperad Porque en la siguiente ruleta Es bastante interesante ¿Vale? La siguiente ruleta Tenemos un mono Un tigre Una hiena Perro malvado Vaca Conejo Castor Neon también Y de caballito de mar No tengo ni neon Ni mega neon O sea que como me toque Alguna de esas tres He palmado Pero a otro nivel Por favor que me toque Algo interesante Por favor El perro malvado Que no lo suelo sacar No Castor Oh my god ¿Un castor? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Madre de dios Un castor Le he dicho Vas a flipar Pues no La verdad es que mucho Lo voy a flipar ¿Un castor neon? Eh Bueno No Ajá Ajá Vale también lo tiene neon Vale Bueno Tampoco ha sido algo Muy increíble La verdad es que Pensaba que me iba a tocar Algo mejor en la ruleta Pero no he tenido suerte Pero bueno Empate al menos ¿No? Ahora ya se ve quien eres Que voy a flipar Dices Esa mascota es una porquería Como tú Que eres una porquería Ahora si que vas a flipar Tengo miedo Sinceramente tengo miedo La ruleta me está fallando La ruleta me está fallando Tengo la ruleta mal Tengo muy mala suerte Y sinceramente Yo pensaba que iba a ganar Esta batalla Pero cuando lleguemos al legendario No lo he pensado Pero si me toco una mascota muy mala Y a lo mejor ella la tiene Me saca otra que yo no tenga O súper increíble Y a lo mejor pierdo la batalla Y no quiero perder A ver No sé que me va a sacar Perro malvado neón Esto es raro Pues yo en la siguiente ruleta Tengo legendario O sea que estamos un poco mal Evil Voy a buscar Evil Vale Yo lo tengo en mega neón Chan 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 Ejem ejem No quiero ser yo quien lo diga Pero Es mega neón Y mega guay Como su dueña O sea Es un hecho Un hecho irrefutable Se dice así Bueno que Pero se puede discutir este hecho Vale que es muy guay Mi mascota Y que te he ganado esta ronda Porque ha sido de flipada Y te ha salido mal Que yo tengo la ruleta Pero tú no tienes nada ahí Que te ponga inconvenientes Si que es mega guay Luego te mando otra de En fin Como tienes esa mascota Se nota que eres una estafadora Porque sé que eres pobre pobre Puah Si si pobre pobre Pero quien te está ganando Esta pobre Y no soy ninguna estafadora Lo he conseguido con sudor y esfuerzo Vale pues Me toca Me toca Mi turno Te voy a sacar Una mascota Que no te lo vas A poder creer Bueno Hay posibilidades La verdad Hay posibilidades Hay menos posibilidades Creo De que me salga algo increíble Vale He preparado la ruleta Un ajolote Que lo tengo en neón Un albino Que lo tengo en neón Dragón de las sombras Y el dragón murciélago Que el dragón murciélago Lo tengo en neón Y el dragón de las sombras No Una jirafa Que no es neón Un grifo Que no lo tengo en neón Un buey de metal Y un tigre dorado Que ninguna de las dos Las tengo en neón Y además son mascotas Ultra mega comunes Que puede tener todo el mundo Así que por favor Grifo Buey de metal Y tigre dorado No me toquéis No me toquéis Por favor Que me toquéis Un dragón de las sombras Un dragón murciélago Incluso una jirafa Una jirafa estaría bien Si me toco una jirafa No me quejo Un buey de metal No te creo ¿Por qué? ¿Por qué me odia tanto este mundo? Creo que el buey de metal Lo tengo en neón Madre de Dios Esta batalla va a ser lamentable Buey de metal Oh my god Por favor Esta mascota es horrible Señora Sí Vas a flipar A que A que estás flipando A que A que sí ¿Qué? ¿Legendaria? ¿De qué vas? No me lo puedo creer Has hecho trampas Tendrías que haber sacado Una otra rara Esa mascota es exclusiva Y no la tengo Pero ¿Cómo no vas a tener Un buey de metal? Si lo tiene todo el mundo Realmente es una mascota La tiene todo el mundo Porque todo el mundo La quiere tradear Porque es muy fea Eh Bueno Entonces será Que te gano Ese gamo ¿No? Ese ciervo Para mí Creo que nos hemos apostado eso La verdad es que tengo dudas Pero diría que nos hemos apostado eso Me lo debes Estoy tan enfadada Pobre tono estafadora Te voy a dar el ciervo Pero le diré a mi novio Tu usuario Y te la va a quitar Te engañará Haciéndote creer Que es tu novio Prepárate Tonta Pero si ya me acabas Pero si ya me acabas de decir el plan Ya no me puede engañar Ojo que no me engañaría Porque obviamente ya tengo novio Estoy muy feliz con Derran Pero me cuentas tu plan Que sentido tiene Bueno Dame la pez Estaré pendiente De lo de tu NB De lo de tu NB Y todo eso Tranqui Tranqui eh Tranqui Que no me la voy a ver venir Seguro que va a ser una sorpresa Ok lunitos Pues ahí me está dando la mascota Estoy muy contenta Con que esta señora llamada Ali A pesar de ser tan presumida Me esté dando la mascota Aunque luego me ha dicho Que me la va a intentar quitar No creo que funcione De hecho es que no va a funcionar Vale Porque aparte de que me ha contado su plan Nunca jamás le daría cosas a alguien que Oh de repente se vuelve mi novio Blablabla Que no pasaría obviamente Porque ya tengo novio Pero es que es absurdo el plan Y encima me lo ha contado entero Yo no sé ¿Cuál era su método de la vida? Pero nos hemos llevado el ciervo Y la verdad es que no me lo esperaba Que me lo fuese a dar Pero me lo ha dado Muchas gracias La verdad Estoy muy contenta De haber jugado contigo Eres una persona Muy amable En verdad no lo eres Pero bueno Que te quedes contenta ¿No? Que cuidaré Cuidaré muy bien A tu Le estoy hablando Y se va la maleducada Oye Oye que les Bueno pues nada señora Hasta luego Oye que maleducada En pelulitos Vamos a dejar el vídeo por aquí De esta batalla La verdad es que la ruleta Me ha jugado malas pasadas Tengo que decir Pero dejadme en comentarios Si os ha gustado Que haga las batallas de mascotas Así Para prepararme La próxima vez Una ruleta Con comunes Raras Ultra raras Legendarias De todo Vale Para que haya un poquito de todo Y jugar Me ha querido atropellar No te lo estoy queriendo atropellar En fin Palabra del día Ali loca En comentarios Porque como veis Viene otra vez a atropellarme Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua